50 inmigrantes del CETI parten a la península en la primera salida que se lleva a cabo tras la entrada masiva del pasado lunes. Una entrada que ha obligado a la dirección del centro a colocar ocho tiendas de campaña para acoger a todos los internos. El grupo que ha partido esta mañana a la península forma parte de las entradas más antiguas, ya que se establece un orden de salida acorde con los ingresos. Residentes del CETI han acudido a despedirles, como hacen en cada una de estas marchas. El puerto ha vuelto a ser el escenario de risas, despedidas, lágrimas y también la música, ese compañero que nunca les abandona. El CETI intenta organizarse tras ganar algo de espacio. Mientras, en el hospital permanece Mohamed, el único de los inmigrantes de la última entrada que está ingresado en el hospital. Los activistas Redwan Yabdes Elan, de Podemos y Al Amal, le han visitado en el hospital, desde donde manda un mensaje de alegría a sus compatriotas. Así es la inmigración, unos de ida y otros de marcha.